Andaba yo cabalgando por las barrancas del cerro Cuando vi que martillaban armas y ladros de perros Eran aquellos lomeros que cuidaban su terreno Alto, detén tu caballo, anda con mucho cuidado Regrésate para el rancho, si no serás venadeado Porque hay muchos sembradíos que están siendo cosechados Yo nomás soy un turista, vengo de Estados Unidos También conozco de Rola, es un mafioso mi tío Que robo hierbo y polvito, yo sin ver a ti sonito Baja y ven al campamento Pa' echarnos un pajuelazo Dicen todos los que vienen Que allá usaré el cristalazo Pero aquí tengo ramita Y polvo pa' un pericaso A mí no me enseñas compa A mí no me enseñas compa Yo también le hago a la chiva Ando en busca de una droga Quiero que usted me lo diga Le dicen el piridión Pero él se goza la vida También ves aquí tenemos Pero eres muy jovencito Mejor vete para el rancho Agarra este caminito Porque si vienen los guachos Nos matan aquí a toditos Yo también voy a vivir